Muchas gracias niños, son las 7 con 44 minutos, vemos las condiciones al momento en el centro de la ciudad de Guadalajara. Tenemos 16 grados en el aeropuerto 13, continuando el cielo con escasa nubosidad y es que ingresa humedad desde el Pacífico. Como vemos en la imagen de satélite, esto estará trayendo presencia de nublados parciales en gran parte del occidente del país. Y en conjunto con el sistema frontal número 42 que se extiende sobre el norte y noreste de la República, ocasionan vientos fuertes a lo largo del litoral del Golfo de México, rachas de 50 a 70 kilómetros por hora para las costas de Tamaulipas y Veracruz. También a su paso, como sabemos, deja bajas temperaturas al momento afectando el norte del país, pero conforme descienda hacia el sureste estará refrescando las temperaturas mínimas aquí en el estado de Jalisco para que lo tengas en cuenta. Sin embargo, las temperaturas por la tarde se elevan bastante, que es lo que tenemos en los estados colindantes a Jalisco. Vemos Aguascalientes, León, Guanajuato y Morelia y Michacán, que esta humedad que ingresa del Pacífico viene acompañada de precipitación. Tenemos temperaturas máximas un poquito cálidas entre los 30 y los 31, con mínimas de 14 y 15. Zacatecas mínima de 13, alcanzando 28 por la tarde. Ya para Tepic, Nayarit y Colima la temperatura sube un poquito más, va de 32 a 34 grados. Aquí en el estado de Jalisco también la presencia de algo de nubosidad, sobre todo para la zona de la costa. En Puerto Vallarta una temperatura máxima de 28, continuando el tiempo bastante agradable por la mañana, 19 grados solamente. Ciudad Guzmán, allá en la zona sur del estado, mínima de 13, máxima de 31. En la zona de Los Altos amanecen con 12. Y para Colotlán un poquito más fría, 11 grados al amanecer. Aquí en la ciudad de Guadalajara, ¿qué es lo que tendremos esta tarde? Un cielo parcialmente nublado, ya libre de lluvia, no como la que se presentó el día de ayer durante la tarde y noche. Nuevamente la temperatura calurosa de hasta 32. Y así continúa al menos los próximos tres días, no baja de los 32, alcanzamos incluso 33. Para que recuerdes hidratarte muy bien constante a lo largo del día, mientras estaremos amaneciendo con 13 y 15 grados. Hay más información, continúa con nosotros y que tengas un excelente día. Claro que sí, con mucho gusto. Julio, vemos a través de la aplicación Waze. Vemos en Santa Fe, que es una de las más altas, sin embargo, se considera como calidad del aire regular. 66, 86 en las pintas, no está tan mal tampoco. Miravalle con 63, Las Águilas con 34. Y la estación del centro con 35, es calidad del aire buena. Con mucho gusto, Vania. Y sobre todo, también los que nos quedamos aquí en la ciudad de Guadalajara. ¿Qué es lo que sucede? Al momento, en el centro de la ciudad, 17 grados en el aeropuerto 13, continuando el cielo despejado. Vemos en la imagen de satélite que avanza el sistema frontal número 42, en parte del norte y noreste del país. Siendo impulsado por una masa aérea polar, estará generando bajas temperaturas matutinas. Y como vaya descendiendo hacia el sureste, también refrescará las temperaturas aquí en el estado de Jalisco. Por lo pronto, por la tarde, bastante calurosas. Y además, ingresa humedad desde el Pacífico, lo cual estará trayendo la presencia de algunos nublados parciales a lo largo del día, aquí en el estado y en gran parte del occidente del país. Vemos en los mapas de pronóstico que esta humedad genera algo de precipitación en el centro, oriente y sur. La humedad de ambos litorales también trae lluvias para la península de Yucatán. Vientos fuertes a lo largo del litoral del Golfo de México. Pero veamos qué es lo que nos espera en el centro del país. Para la ciudad de México y Puebla, tenemos temperaturas máximas cálidas, a pesar de que también tenemos nublados parciales durante la tarde. 27, 28 con mínimas para mañana de 15 grados. Veracruz sube a los 34 y en Mérida una máxima calurosa de hasta 39. Aquí en el estado de Jalisco, en cielo medio nublado, sobre todo para la región de la costa y la zona sur. Vemos temperaturas máximas cálidas para Puerto Vallarta entre los 28 y los 29. Amaneciendo el día de mañana con 19. Ciudad Guzmán, allá en la zona sur del estado, mínima de 13, máxima de 31. También tenemos altas temperaturas para Colotlán y la zona de los altos, 31 y 32 por la tarde, con mínimas de 11 y 12 para el día de mañana. Aquí en la ciudad de Guadalajara también, bastante calurosa la temperatura. El día de hoy llega a los 32, con un cielo parcialmente nublado, libre de lluvia. Al anochecer desciende a los 22. Y las próximas mañanas vemos continuando oscilando entre los 14 y los 15, las máximas de 32 y hasta 33. Hay más información. Continúa con nosotros y que tengas un excelente día. La 6 con 19 minutos. Muy buenos días. Ya levántate en esta mañana de miércoles el ombliguito de la semana. Para que no se te haga tarde, hay que ver qué condiciones del tiempo nos esperan lo que resta de la semana. Vemos al momento en el centro de la ciudad, 17 grados en el aeropuerto 13, continuando el cielo despejado. Vemos en la imagen de satélite que tenemos humedad que ingresa desde el Pacífico. Esto es lo que ocasionó la ligera precipitación que se presentó el día de ayer durante la tarde-noche, que por supuesto te lo mencionamos el día de ayer por la mañana. Y bueno, veamos en la imagen de satélite que avanza el sistema frontal número 42. Se extiende sobre el norte y noreste del país, siendo impulsado por una masa hidropolar. Estará generando, además de bajas temperaturas, también vientos fuertes a lo largo del noreste y literal del Golfo de México. Vemos también ligeras precipitaciones en el oriente, centro y sur, debido a la humedad que ingresa tanto del Golfo de México como del Pacífico, que es lo que tenemos aquí en la ciudad de Guadalajara. Un cielo parcialmente nublado, el día de hoy no se espera precipitación. Continuará el cielo despejado durante la tarde con una temperatura máxima bastante calurosa de hasta 32. Al anochecer desciende a los 22 y las próximas mañanas en el centro de la ciudad continuaremos amaneciendo entre los 13 y los 15, alcanzando 31 y hasta 33. Hay más información, qué es lo que sucede en el estado de Jalisco, en el segundo reporte aquí en las Noticias GDN.